Buenas tardes, miren, este es uno de mis espacios preferidos, de veras que sí, porque en la noche cuando ya yo cierro todo, yo vengo para aquí, me siento en esta mesita que les voy a enseñar, en esta sillita al lado de la mesita, y es un lugar muy acogedor, muy privado, miren mis cortinas, ven, yo las puedo cerrar, las puedo abrir, ¿qué les cuento? Miren, este invento que está aquí, esto es del bar para poner botellas, que yo se los mostré una vez, bueno, lo volví a coger, y le puse las cadenitas y le puse esta macetita con este jazmín que se enreda para todos lados, igual lo hice de este lado de acá, mírenlo aquí, ven, para que los dos sean iguales, este, miren que lindo, y aquel que está allá, mírenlo aquí, ven, debajo los caladium, este caladium precioso, y este de aquí también precioso, en las, en los, en los, en las cositas de madera esa que yo les había mostrado una vez que yo había comprado, miren que lindo se ve, precioso, entonces los dos asientos, este, y este que está aquí, y ahora les voy a mostrar esto que hice, miren, este mantelito que está aquí, lo hice yo, entre anoche y antenoche, como estaba lloviendo y relampagueando, no podía salir ni nada, pues entonces lo hice, para aquí, para este lugar, miren que lindo me quedó, yo tengo a crochet y a dos agujas, si señor, pero soy más rápida a crochet, ok, y hago las puntadas bien grandes, porque yo uso la aguja que es la más grande de todas, la, la más gorda de todas, ok, y entonces por eso es que yo lo hago tan rápido, aparte de la práctica, y de lo que me gusta hacerlo también, con dos agujas también soy rápida, pero más rápida todavía soy con crochet, entonces le puse este arriba, miren que lindo este arreglito, vaya este arreglito no es esta plantica, que ya les dije que no sé cómo se llama, pero lo puse aquí en esta macetica tan bonita, entre las dos sillitas, aquello que está allá es la electricidad, el cable de electricidad para poder encender aquel, aquel farol que ustedes ven allá, ven, aquel farol grande, entonces, miren que bonito quedó ese mantelito, verdad, caballero, donde quiera podemos sacar decoración, donde quiera podemos poner cosas lindas, que les cuento, miren para que vean los puntos, que lindos, ven, yo los hago bien grandes, bien abiertos, preciosos, uní el estambre color crema con estambre color blanco sucio, y después le puse aquí un ribetico que fuera de este mismo color, para que me quedara bien bonito, y me pega este blanco, parece un cake, verdad, me pegué este blanco con la macetica blanca, lo hice para ahí, podía haberlo hecho más grande, incluso yo puedo seguirlo tejiendo por aquí para abajo, pero no sé, me parece que queda mejor así que para abajo así, no sé, no sé, eso se me ocurrirá después si me da por ponerle un poco más o dejarlo así, pero así me gusta, miren que chula quedó, con las dos sillitas a los lados, bien bonito, y ahí me siento yo en las noches a chequear mi iPad, a responderle a la gente, a escribir ideas, yo escribo mucho mis ideas, a pensar, a tomarme mi cafecito, a veces a fumarme mi cigarro, y a cantar, a lo que sea, me siento yo en esa sillita que está, yo creo que esa sillita tiene mi nombre ya, bueno, entonces, gracias, cuide, ah, el próximo video que voy a hacer ahora, como está relampagueando y tronando tanto, pues, voy a hacerlo aquí dentro de la casa, es sobre la idea que tengo del cantero que le hablé allá detrás, y voy a enseñarle algunas cosas de tejido también, que en otros videos que yo he hecho de tejido no se los había mostrado, ¿está bien? Bueno, muchas gracias, cuídense, que de los buenos quedamos pocos, y bye, bye, bye.